La vida se me pasa y que voy a hacer No puedo estar por ti, tú no me vas a querer No sé cómo pasó, si la pasaba bien Pero hoy yo no soy quien Pa' pedirte que aquí estuviera Te entregué mi corazón Tú lo rompiste sin razón Hiciste en mi mente una ilusión Espero algún día tu perdón Yo te entregué mi corazón Tú lo rompiste sin razón Hiciste en mi mente una ilusión Pero algún día tu perdón